Una vieja de Madrid Con un sombrero, un paraguas de papel de arroz Y caña de bambú Capitanes valerosos, listos, contrabandistas, noctámbulos Jesuitas en acción, vestidos como unos consos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Min Busco un centro de gravedad permanente Que no varie lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito Cerco un centro de gravedad permanente Que no me faccia mai cambiar idea Que las lumecos es una gente O lo van a lo van a ver No soporto ciertas modas La falsa música rockland Ni wave española El free jazz punk inglés Ni la monserga africana Busco un centro de gravedad permanente Que no varie lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito Cerco un centro de gravedad permanente Cerco un centro de gravedad permanente Que no me faccia mai cambiar idea Que las lumecos es una gente O lo van a lo van a ver Tenía muchas veces Que no me tocó Van de la alm a ver Y 그것é Si ¡Un aplauso para David Fernández! Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Franco Matiato no cantó tanto en toda su carrera. ¡A Nacho, caro! ¡A Nacho, caro! ¡Palomino, palomino! ¡Hola, buena fuente! ¡Cuidado! Carlos Latre. Es que lo iba a decir, se parece un poco al palomino. ¡Claro! ¡Claro! Yo soy un poco Eugenio. Ah, sí, sí, también. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo haces Eugenio? ¿Saben aquel que es David Fernández, que le pregunta al jurado? Digo, ¿a ustedes les gusta la música? Y dice el jurado, dice, sí, pero no importa, siga cantando. Pero Eugenio tenía barba. A ver, Latre. ¿Qué ha parecido a Franco Matiato? Pues mira, tengo que decirte que probablemente sea la mejor imitación de David Fernández. ¡En tu cara me suena! ¡Uh! ¡Uh! ¡Alaram! ¡Pirirín! ¡Señor! ¡Bone! ¡Bone!